Música Hola y muy buenas a todos Soy CSI Madrid y hoy estamos aquí en Left 4 Dead 2, estoy acompañado de Varda, Ganchu y Maestro Tortuga Hola Y bueno, estamos jugando una partida ¿Qué modo es este? ¿En qué campaña estamos? ¿La iglesia creo que es, no? En la parroquia En parroquia, vale Y como veis, somos un grupo de musos de escuadra que vamos a repartir un poco Tranquilos, que ya vienen ¿Quién nos manda tocar la alarma del coche, tío? Dejar que entren ¡Que vienen por detrás! Que entren un poco y hacemos cuello de botella ¿Pero qué dices, cuello de botella? ¡Lol, cuello de botella inverso! Que os den un poquito y yo me encierro en el baño Subíos a la mesa que funciona, tío ¡Un gordo, un gordo! La mesa que funciona, me agarró la mesa Yo me quedo en el baño, no jodas Yo siempre me subo por los coches y por las mesas y te tocan menos Pero como se puede ser tan mariquita de estar metido en el baño, por Dios A ver, soy hombre Tengo que hacer mis necesidades ¡Oh, uno de los tochos, uno de los tochos! Menos mal Lo he matado In extremis Estamos ante una manifestación ilegal, señores ¡Disolvanla! ¡Disolvanse! ¡Deneis! ¡Tatatatata! ¡Hostia! ¡Hay un gordo arriba! ¡Los manifestantes usan gases! ¡Uy, la gente que viene tú! ¡No, no! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Que tiro granada ahí arriba! ¡Cuidado! ¡Intienden ejercer sus derechos! ¡Ya verás este video en YouTube Va a ser la mofa Venga, vamos Por aquí mismo ¡Fuera! ¡No, no! ¡Dejadnos, dejadnos! No, que si no, Gatsu mata más Se convierte en el mozo del mes, ¿sabes? ¡Oh, una buiz! ¡Me he caído a la leche! ¡Tutas madre! ¡Pero este sí! ¡Oh, Dios, qué bien! ¡Te tienes que ir de puta siempre! ¡Levante al culo! ¿No puedes salir a un minuto serio? ¡Gracias! ¡Ahora, venga, me tengo que poner botiquín, porque me ha dejado esto! ¡Una... ¡Gorda! ¡Oh, Dios, un gordo, un gordo, un gordo! ¡No, no! ¡Y viene a por mí! ¡Ah, no, menos mal! ¡Tú! ¡Me lo he parado yo para que veas que me sacrifico por el grupo! ¡Efectivamente! ¡Gatsu es un héroe! ¡Pero queréis venir, tío! ¡András, perro flautas! ¡Tío, cómo os paga mal! ¡Joder, queréis venir, tío! ¡Yo voy to lento, tío! ¡Me voy a chutar la adrenalina, tío! ¡Vas muy lento, porque estás a punto de morir! ¡Ya, por eso me he chutado la adrenalina, por favor! ¿Sabes? ¿Que hay que subir ahí arriba o qué? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Vamos, me lo francotirador, tío! ¡Va, no, tenés que avanzar! ¡Ah, sí, sí, vente! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, aquí estoy! ¡Por los autobuses! ¡Por los autobuses! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Vamos, putas! ¡Venga, vamos! ¿Qué queréis, pan? ¡Toma, pan! Es por aquí, sí. No, por aquí no. Es por esta tortuga, tío. ¡Ah, sí! ¡Viva, porra! ¡Mira aquí, una...! ¡Uno, si está aquí, no está en la puerta! ¡Ya, chau! ¡Meno, mal! ¡Cuidado, que hay uno detrás de la puerta! ¡Qué chaval! Estaba campeando ahí, detrás de la puerta. ¿Por qué es un ninja? Un zombie campero, ya lo he visto todo. ¡Felicidades! ¡Es un botiquín! ¡Me lo llevo! ¡Voy! A ver si hay algo más por aquí. ¡Nada, hay nada aquí! ¡Eh, la motosierre está en el otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero tú! ¡Que están los zombies camperos, tío! ¡O sea, están detrás de las puertas, tío! ¡Yo no sé cómo! ¡Ah, maestro, que está aquí al lado! ¡Que vamos a dar a todos los coches! ¡Que sí, está claro que sí! ¡Joder! ¡Ayuda, por favor! ¡Está chumo, eh! ¡Para! ¡No podéis entrar a la Cataluña! ¡De cuellos, que me coge una de las lenguas izquierdas! ¡Vámonos, chicos, es un placer! ¡A ver si puedo levantar al cabrullo de barro, tío! ¡Ah, muy bien! ¡Eso de coja de municial está demasiado demás! ¡En el fondo no lo merezco, loco! ¡Yo te vivo, venga! ¡Tengo cero de municial! ¡Venga, venga, venga! ¡Que está aquí delante! ¡Venga, vamos! ¡Uff! A Gantzu lo deja como fuera ¡Tengo! ¡Entro! ¿Qué te piensas? ¡Uy! ¡Empate con Varda! ¡Empate! ¡Corre, corre! ¡Lo verás, lo verás! ¡Corre, Gantzu! ¡A la derecha! ¡Corre, tú, tú, corre! ¡Tú, corre, tú, corre! ¡Estás mejor! ¡Corre, tío! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, pirón, 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 pirón! Nunca te lo he dicho, tío, pero... ¡Te quiero! Te vienen por detrás, tío Y no te gustes Pues esta gente es que no me cae muy bien Es guapo el helicóptero Esa era nuestra salvación, ¿lo ves? ¡Oyes! ¡Sí, nos vamos, nos vamos! ¡Qué pedazo de helicóptero, tío! Sí, nos he pronunciado Hemos vuelto guarda de esa exclusión Eso es muy noble Ya lo ves En memoria de... ¡Eがとう! ¡Neasa el helicóptero! ¡Bamos!